El Coliseo Luis F. Castellanos y la cancha de fútbol del barrio La Floresta fueron los escenarios donde se dio apertura a los Juegos Intercolegiados Nacionales en su fase distrital. El torneo inició con las disciplinas de fútbol y fútbol de salón en la categoría prejuvenil masculino y femenino. Más de 2.000 niños y niñas y adolescentes participarán representando a sus instituciones educativas, oficiales y privadas de Barranca Bermeja y sus corregimientos. Iniciamos efectivamente los Juegos Nacionales Intercolegiados fase distrital. Para el caso de nosotros, más de 2.200 jóvenes deportistas entraron en estas justas de colegios públicos y privados. Los Juegos Intercolegiados es como la matriz de la generación de deportistas de rendimiento. Entonces para Barranca Bermeja, para el departamento, pues es que figuran en los Juegos Nacionales, y mostrar que efectivamente hay deportistas de rendimiento. Hoy martes 26 de julio se cumplirá el segundo día de competencias deportivas, donde entran en acción las disciplinas de baloncesto en la polideportiva de Aguas Claras y fútbol en el barrio Palmira, en las categorías prejuvenil, juvenil masculino y femenino desde las 7 de la mañana. Es muy interesante para los muchachos, para que ellos estén fuera de peligros, para que aprovechen el tiempo, para que hagan deporte, que es lo más importante en un ser humano íntegro. Y de verdad que esto nos hacía mucha falta, la pandemia nos quitó todo esto que es, que a uno le gusta, que a uno siente. Los muchachos muy contentos, nosotros muy contentos de volver otra vez a las canchas, poder realizar estos Juegos, y realmente ya hacía falta para que estos muchachos tuvieran su momento de esparcimiento, recreación y competencia en estos Juegos que son tan importantes para ellos. La fase distrital contará con las siguientes disciplinas de conjunto e individuales. En deportes de conjunto estarán fútbol, fútbol de salón, voleibol, baloncesto, fútbol sala, softball femenino, mini fútbol sala, mini baloncesto y mini voleibol. Y en deportes individuales estará el atletismo, ajedrez, boxeo, judo, natación, patinaje, badminton, BMX, tecondo, tenis de mesa, tenis de campo, para atletismo, para natación y festival escolar.